Es realmente rápida, puede ser que no salga. Es muy probable, la vamos a tocar hoy por primera vez con Román en el violín. ¡Fue la palabra, Román! Y con una chica que no sé si la vieron, toca el saxo alto, toca el clarinete, toca el saxo tenor, el barítono, canta. Y toca la flauta traversa, Marcela Galván. Bueno, nos desea lo mejor. Nos vemos al final. ¡Fue la palabra, Román! ¡Fue la palabra, Román! ¡Fue la palabra, Román! ¡Gracias! ¡Gracias!